... Me traslado hasta Anáhuac con Carlos Rodríguez. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Edith Febrez. Buenos días a los dignos de toda la República Dominicana. Estamos informándoles a todos ustedes a través de este programa. Desde la provincia de María Trinidad Sánchez, específicamente del municipio de Nago, donde la situación es un poquito alarmante en términos del aumento del contagio aquí en esta localidad. Por ejemplo, hoy amanecimos con 26 nuevos casos, lo que asciende a unos 580 personas contagiadas aquí en la localidad. Y algo interesante, Febrez, los amigos que nos están observando, que el Ministerio de Salud Pública informa en día de hoy que hay 5 fallecidos en la provincia de María Trinidad Sánchez. Y algo que no es cierto, los muertos aquí son más de 14 personas. Lo que sucede es... Me gustaría, por favor, si pudieras precisar en ese sentido, quiénes son esas personas. Carlos, si la tiene documentada. Y si solo es en Nago, cuando dice de 14 fallecidos. Lo vamos a explicar. Yo estuve conversando con la encargada de epidemiología y ella nos suministró la información de que, aunque Salud Pública dice que son 5 personas, pero, según las altas de difusión que estuvieron en mis manos, son más de 14 personas fallecidas. Según la explicación que yo me dañe, que esa persona, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos, que es de Nagoa, pero murió en Porto Plata, lo contabilizan en Porto Plata, pero esa persona es de Nagoa, falleció en ese centro de salud de Porto Plata, pero vienen a enterrarlo aquí en Nagoa, o sea, es de Nagoa. El caso también, la señora Matilde Ramos, que murió en San Francisco de Macorís, porque fue trasladada de emergencia desde Nagoa para San Francisco, pero eso hay que contabilizarlo aquí en Nagoa, porque es de Nagoa. Al igual que también el Eustaquio Rojas Domínguez, desde San Juan, que murió fuera de Nagoa y no se contabilizó. También Mariano Suárez, el caso también de Aristide Frías, María Fajardo, Oscar Calderón, que murió en La Vega, también Fermín García, y por último Hilario Paredes Polanco, entre otros más. Entonces, es una situación difícil que estamos viviendo aquí con respecto a eso. Y lo más crítico es que no hay un lugar prácticamente donde albergar los pacientes con COVID y tienen que ser trasladados a San Francisco, a Santiago, a Santo Domingo, y usted misma, colega, usted pudo ver que la gente del siglo XXI prohibieron prácticamente llevar pacientes. En San Francisco no se puede llevar pacientes más. Porque en Santiago, ustedes vieron que el asunto de las consultas fueron suspendidas y no hay espacio para albergar personas en Santo Domingo para lograr conseguir una cama. Tú tienes que tener, hacer toda la iglesia del mundo y es prácticamente imposible. Por ejemplo, tenemos un caso... Carlos, me gustaría preguntarte, ya que estamos hablando de esto, yo sé y entrevisté a los ejecutivos de la clínica siglo XXI de San Francisco de Macorís. En ese momento, sus unidades estaban casi llenas, pero ya emitieron un comunicado. No tienen espacio. O sea, en ese centro, que es uno de los mejores de la provincia de Duarte y que ha estado ahí al frente en la pandemia, en este momento no hay capacidad. Entonces, sería bueno que me dijeras cuáles son los centros de salud. Por ejemplo, en Agua. Si alguien se enferma de COVID en Agua, quién le atiende en Agua, cuál es el centro de salud que dispone en Agua, si van a María Trinidad Sánchez, cómo está el hospital, cuáles son los recursos que tienen, si tienen ambulancia. Descríbeme un poco qué es lo que vive la gente y por qué lo tienen que llevar para otro pueblo. Mira, básicamente aquí ha conaxado en términos de salud el servicio para personas contagiadas con el COVID. Por ejemplo, el hospital en Coria Poder, que es el hospital más grande que tenemos aquí. No hay capacidad para recibir los pacientes del COVID sin regresar. No hay cama para ello, no hay servicio prácticamente para el asunto de cuidados intensivos. No hay ahí. No hay medicamento prácticamente. Entonces, la situación es crítica. Tenemos también un hospital en el municipio de Catoca y no puede llevar a su paciente en Cabrera por igual y en San Juan también. En el término de salud privada, aquí tenemos alrededor de tres clínicas y solamente una sola, una sola, es la que está dando un servicio, pero un servicio prácticamente bastante costoso, donde un ciudadano humilde no puede ir. ¿Entiendes? Entonces, es una situación bastante crítica y te agradezco a ti, Edi Femes, por hacer este eco de la situación de mi provincia para que las autoridades presten atención a esta situación. Incluso, el síndico de Náhuatl de una operanza hizo una nueva prensa antes de ayer solicitándole al presidente de la República que interviniera en la provincia y que se declarara esto, 15 días de cuarentena prácticamente total, donde la gente tuviera que estar encerrada en sus casos para frenar el crecimiento del contagio aquí en esta localidad. Preguntaba sobre el tema de la ambulancia. ¿Hay ambulancia para trasladar a los pacientes a otros pueblos? ¿Cómo es eso? ¿Se le cobra a la gente o hay servicio gratuito? ¿Lo tienen a tiempo? Específicamente en el municipio de Náhuatl. Por eso es crítico la situación. No hay ambulancia y cuando suele aparecer de cuna le cobran hasta 8 mil pesos a un paciente para poder trasladar a ver si encuentran una cama en Santiago, San Francisco o en Santo Domingo. O sea, una situación bastante crítica. El tú enfermarte del COVID-19 aquí en esta localidad es una sentencia de muerte. Así es. Las personas que han fallecido tienen alguna idea de las edades. Lo que tú viste fueron las actas de defunción. Las actas de defunción que dice que son 14 y te voy a agradecer a ver si la podemos tener porque con eso pudimos probar por ejemplo la situación en San Francisco de Macorís. Esas actas de defunción dicen las edades y un poco ¿qué datos tienes sobre las personas que han fallecido? Algunas de ellas incluso recibiendo asistencia médica. La edad es que oscilan los fallecidos entre 50 y 60 y en última instancia de 30 a 40 años. De 35 a 40 años. Manuela. Y correcto al distanciamiento social y las medidas que se han adoptado en Nagua como municipio. ¿Hay alguna medida que hayan tomado las autoridades de salud? ¿Alguna medida que hayan tomado en la alcaldía? ¿Qué tipo de cosas están haciendo? ¿Cómo están los negocios? ¿Los centros de bebedera? ¿Cómo se maneja eso en esa comunidad? Mira, hace un día se reunieron el coronel de esta demarcación coronel Solano y el alcalde a los fines de cerrar por ejemplo el mercado público de Nagua cerrarlo y permitir solamente que las personas accedan a los comercios de manera peatonal. O sea, las calles son adyacentes cercanas prácticamente al mercado están cerradas totalmente para que la gente pueda ir caminando y comprar sus productos. Pero aún así no se ha podido controlar la aglomeración de gente que van, por ejemplo, con la famosa tarjeta de solidaridad y quieren que todos los atiendan al mismo tiempo y tú, por ejemplo, tienes que ayudar a la policía a dividirlos para que no tengan contacto físico y aún así es incontrolable la situación aquí en los comercios. En términos de las noches, como a partir de las 7 prácticamente, la mayoría de personas están en sus casas, pero en algunos lugares de aquí de Nagua la policía ha tenido que intervenir de manera brusca porque las personas están jugando dominó algunos informadores pidiendo y otras cosas más. Pero entiendo que es la situación común que está pasando que pasa en todo el país que aunque esté en situación grave se muestra de esta manera. Si tenemos en el municipio de Nagua 14 personas eso es mucho tomando en cuenta el nivel poblacional yo quisiera saber que ¿cuántos y ya tienen estos fallecidos que no aparecen en el registro oficial pero es bueno que la gente sepa provincia de María Trinidad Sánchez de las personas que han enfermado algunas que conozca ahí en la provincia servidores sanitarios médicos enfermeras personal que dé asistencia policías ¿tienen noticias de ellos? Sí tenemos según el el encargado de enfermería de la hospital Antonio de Porrede tenemos una 14 enfermeras contagiadas del virus según lo que les muestra el microal Ok me gustaría que me dijiste también como ustedes son zona costera y se espera una tormenta que puede aumentar la ciclón según todos los datos las proyecciones sé que han estado trabajando las autoridades porque la zona de Nagua es vital toda esa costa estás ahí con la directora de la defensa civil y demás ¿qué es lo que ustedes tienen para contar? precisamente hoy en la oficina de la defensa civil a los fines de conseguir la información informaciones pertinentes sobre la posible llegada de una tormenta que se ha convertido supuestamente en ciclón en ciclón y que tiene previsto si no cambian las cosas cruzar por nuestra localidad el litoral norte se ve amenazado por este fenómeno y a raíz de esto las autoridades tenían previsto reunirse hoy a las 12 de la mañana pero a raíz de que no está aquí el director de la defensa civil y el cívico no está ninguno de los dos decidieron posponerlo para las 4 de la tarde en ese sentido me gustaría entonces conectarte con la directora de la defensa civil la licenciada Minerva Santos para que si tienen una pregunta para ella se la puedan hacer así es bien muy buenos días licenciados en este momento estamos conectados con la periodista Edi Febles para que usted nos hable un poquito sobre la posible llegada de la tormenta y a esta localidad de María Tínida Sánchez bueno nosotros del día de ayer que comenzamos a a activar los comités de de toda la provincia sean los municipios de los distritos municipales estamos coordinando con los con todos los comités funcionarios o sea que ya nosotros tenemos un trabajo ya adelantado porque ya tenemos la ubicación de los albergues tenemos ya cómo vamos a manejar los albergues como distanciamiento social ya tenemos ya tenemos ya tenemos ya tenemos información para trabajar conjuntamente con salud pública con las personas que están afectadas por el virus bueno pues muchísimas gracias estoy contra el tiempo Carlos pero te agradezco estamos viendo ahí que están trabajando las hotelerías de Nahuatl específicamente y señores lo mismo que pedíamos para Pedernales estábamos pidiendo para Pedernales una ambulancia eso mismo se está pidiendo para Nahuatl yo quiero que veamos lo que decía anoche sobre el acceso a las pruebas Gustavo Montalvo desde la presidencia de la república que ha sido una promesa que vale la pena escuchar sobre el acceso a las pruebas aquí en nuestro país sabemos que hay mucho interés en la población de disponer de más pruebas de COVID-19 y estamos trabajando para aumentarlas en todo el territorio en este sentido y aunque hemos alcanzado más de 4.000 pruebas diarias se está avanzando en la adquisición de maquinarias y reactivos para seguir ampliando esta cantidad y la próxima semana podremos llegar a más de 6.000 pruebas cada día igualmente hemos ampliado nuestra capacidad de hacer pruebas rápidas hasta el punto de que a partir del próximo jueves se estarían realizando cerca de 5.000 pruebas rápidas diarias en todo el país también desde el inicio diseñamos una estrategia que tenía como objetivo fortalecer la capacidad diagnóstica de los laboratorios tanto públicos como privados y disponer de máquinas de pruebas PCR en los principales hospitales del país hay una lista de hospitales que el gobierno ha dado donde se van a hacer las pruebas descentralizar las pruebas es una decisión que tiene que tomarse en cuenta yo recuerdo haber entrevistado aquí a la presidenta de la sociedad dominicana de neumología la doctora Ibelicia Costa que es ahora viceministra de salud colectiva para el próximo gobierno fue designada y uno de los aspectos que ella decía era ese había hay necesidad de que se haga pruebas lo ha dicho la organización mundial de la salud pruebas 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 es necesario esas pruebas pero en república dominicana ese ha sido uno de los mayores problemas y encontramos que el laboratorio nacional es con mucho precario o sea la forma en que ha operado el laboratorio nacional de este país para tomar las muestras y para dar los resultados no admite comparación con nada porque la gente si sale si va ahí hacer una fila hacerse unos análisis a ver si tiene el COVID es probable que consiga el COVID en la fila yo espero que con estas decisiones que está tomando el gobierno también se tome en cuenta el modo en que se va a realizar eso porque los laboratorios privados proceden y no tienen ese tumulto de gente se puede usar la tecnología como es posible que si yo tengo unos resultados obligatoriamente después de hacer una prueba yo tengo que ir a someterme a eso de luchar abrazos partidos para conseguir esos resultados cuando te lo pueden mandar hasta por WhatsApp coger el número de la persona y mandárselo por WhatsApp ojalá eso quede solucionado rápido porque eso es urgente y es uno de los mayores focos de contaminación que tenemos aquí sin duda alguna hoy nos despedimos recuerden que mañana a partir de la madrugada vamos a estar sintiendo los efectos de la tormenta espero estar aquí en vivo por supuesto si no buscaremos la manera pero eso es lo que queremos y lo que tenemos como meta mientras tanto ustedes cuidarse cuidar de los suyos evitar los contagios las aglomeraciones y aquí nos encontramos mañana cuando sean las 11 de la mañana y aquí nos vemos ¡Suscríbete al canal!